¿Alguna vez ha besado a alguien en la boca? No Dale base de nosotros Yo pensé que este ya no iba a olvidar ¿Qué pasó, pelados? Con cuidado ¿Sabes una cosa, feo, mestre? Tú estás buscando lo que no se te ha perdido ¡Papi! Mi amor, te estábamos buscando Hola, hola mis faranduleros Bienvenidos a nuestro canal, Danji TV Hoy te compartiremos un avance de lo que va a suceder En el próximo capítulo de la chitosa telenovela Leandro Díaz Arturo le dice a su papá Onofre Los pajales van a ser nuestros Yo pensé que este día nunca iba a llegar Y se dan un fuerte abrazo Mauricio llega a los pajales Y Erótida al verlo se sorprende Leandro le dice a Peyo, maestro ¿Sabes una cosa? Tú estás buscando lo que no se te ha perdido Y Peyo queda muy sorprendido Erótida y Mauricio se encuentran conversando Y en ese momento llega un niño y le dice papá De inmediato también llega la esposa de Mauricio Y le expresa Mi amor, te estábamos buscando Erótida se sorprende porque se dio cuenta Que perdió el amor de su vida para siempre Magdalena le pregunta a Leandro Que si él alguna vez ha besado a alguien en la boca Leandro contesta que no Y Magdalena de inmediato lo besa Mis faranduleros Hemos llegado al final de este video Si te gusta este tipo de contenidos No olvides regalarnos tu like Suscribirte y activar la campanita de notificaciones Para más contenido